Hola somos Heavy Metal Rock TV tu canal de metal hoy en el programa hablaremos de la banda nacional Acrateya aquí en el programa Hola Banger como estan que tal soy Dio Gustavo conductor del programa Heavy Metal Rock TV tu canal de metal hoy en el programa estaremos hablando de Acrateya banda nacional de nuestro país es una banda que ya tiene bastante trayectoria pues ahora vamos a hablar una breve reseña de toda su trayectoria como banda ya así que este a continuación la banda Acrateya Acrateya bueno se forma la banda después de la desintegración de la banda funeral dos de los fundadores decidieron seguir la ruta de la música extrema como fue José Cárdenas y Daniel de Guevara guitarra y batería respectivamente forman Acrateya por los años 1997 tomó forma rápidamente esta banda y con el apoyo de Miguel Ángel Cruz bajista de la banda Confusión las nuevas influencias musicales se notaron en los temas que emergieron inicialmente y que presentaron regularmente en vivo en escenas de metal en nuestro país lograron hacer una grabación demo con seis temas llamado sin destino ese fue el demo con seis temas que formaron aquel entonces ya la banda Acrateya y este claro que claro está que el sonido no fue el que querían ellos en la banda pero hubo buenos comentarios sobre este primer material que tuvo la banda a mediados del 2010 que José recibe una invitación para tocar en un nuevo proyecto cosa que se concretó al final fue ahí que conoció a Jo baterista del proyecto antes mencionado y esto dio la idea a José de poder resucitar de nuevo a Acrateya porque ellos tuvieron un breve receso ya que Miguel Ángel se retiró por proyectos Daniel dejó la banda también integrantes anteriores que tuvo la banda y entonces ya en el 2010 volvieron a retomar la banda pero ya con Jo en la batería y bueno que junto con José pudieron resucitar a la banda Acrateya comenzaron ya los ensayos ya hubo ya composiciones de temas nuevos ¿no? esto y después este Eric Espinosa tiempo después entre entradas y salidas de mucha gente talentosa es cuando obtienen una nueva formación estable ¿no? entonces en esa en esa formación ya forma Miguel Serrano en la voz, José Cárdenas en la guitarra, Oscar Alburqueque en guitarra, Jesús Gómez bajo y Jo en la batería tened en cuenta de que este de que Acateya en los inicios reclutaron pues la voz de Miguel Serrano y este y bueno y así fue ya la era de la banda ¿no? este con mucha ya se podría decir trayectoria y esta formación ya la que les mencioné es una formación en la que graban el primer CD de la banda este con el nombre de Legado de Odio ¿no? un buen material discográfico que sacó la banda y teniendo el apoyo de Diego Porturas en la batería cuando Jo se retiró por motivos personales poco después tuvieron en la formación a dos integrantes de la banda Masacre en bajo y en guitarra ya que Jo regresó a la banda en la guitarra se unió el ex Masacre Martín Tuesta quien a su vez también reclutó a su hermano actual Miguel Tuesta como bajista de la banda Masacre bueno lamentablemente los hermanos Tuesta por cuestiones de tiempo y horarios no pudieron continuar con la banda entonces reclutaron al actual bajista de Stigma Jo Bet Lavado y al guitarrista Pedro Bernales quien milita en Desvirginis Agore por lo que esta formación actual de la banda es Miguel Serrano en las voces, José Cárdenas en la guitarra, Jo en la batería y Jo Bet Lavado en el bajo bueno esta es una breve reseña pues de la banda Acrateia y a continuación les vamos a ofrecer su videoclip último actual de Acrateia y en ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!